Mark, come mejor sin pagar de más. Señalar que hemos llamado a la gobernación de Arica, a lo NEMI de Arica, a nuestros corresponsales en esa ciudad y los teléfonos están en estos momentos saturados. Sí, solo citar a una persona en Twitter, Paul Monsalve, dice aquí en Sierra Gorda, eso es cerca de Calama, para referenciarlo de alguna manera, fue súper fuerte el temblor, dice duró bastante rato, entre otras de las referencias que se está haciendo y describen desde la Serena que sería un proceso voluntario, pero mucha gente de la zona costera está prefiriendo evacuar voluntariamente y caminar hacia el sector más alto de la ciudad, es decir, la zona segura que está delimitada ahí, de hecho, si usted alguna vez ha estado en la Serena, verá que están delimitadas las zonas de evacuación y esa zona se está tomando la gente voluntariamente de acuerdo a lo que nos cuentan en Twitter. Sí, también podemos agregar que estábamos en comunicación con Felipe Muñoz, nuestro corresponsal en Iquique, que también nos relataba mientras él mismo subía a una zona segura y escuchábamos las sirenas en Iquique con las voces llamando a una evacuación por posible tsunami. Estamos en comunicación con ellos, hasta el momento no hemos podido enlazar con Arica. Muy bien, Felipe Muñoz, cuéntanos desde Iquique qué es lo que está sucediendo ahora, dónde te encuentras. Yo en este momento me encuentro a una cuadra de uno de los puntos de reunión de lo que es la zona de seguridad del Estadio Guerra de Canciones, se sigue viendo mucha gente evacuando, mucha gente, pero era ya no con el temor inicial, ahora ya está la gente bastante tranquila, por lo menos lo que puedo ver es acá, que hoy la gente está evacuando. En este momento me voy a evacuar de mi vehículo y voy a ir de mi factoría hacia el lugar. Muy bien, ahí está Felipe Muñoz, corresponsal nuestro en Iquique, contándonos de cómo ahora con algo más de gente, las personas con algo más de calma, digo, la gente está prosiguiendo con ese proceso de evacuación. Si estás en el estadio, estás en zona segura, eso lo sabemos allá en el Tierra de Campeones, ¿no? Correcto. No, yo ya me encuentro en este momento en la calle Francisco Vergara, aquí ya zona de seguridad, el estadio es como un sitio más neurálgico de reunión, imagínate. Ya la zona de seguridad acá en Francisco Vergara. Muy bien. Sí, sabes que quería agregar también en el Twitter a Fernando Montoya, nos escribe habitualmente ahora 20 y quiere ocupar el Twitter para decir, por favor, digan a mi familia que estamos bien en Antofagasta. Mis padres siempre ven el noticiero y nos dicen que a través de los celulares le llegó también alerta de tsunami desde la ONEMI. Y también se está haciendo evacuación preventiva en Antofagasta, donde también el sismo se sintió muy fuerte. Lo mismo nos cuentan en Calama, que también se sintió fuerte este sismo y aclarar también que las imágenes que estamos mostrando, acompañando todos estos relatos, son todas imágenes de archivo. Sí. Ahí está sonando la alarma por el ambiente del teléfono que capta Felipe Muñoz allá. En este momento nuevamente se escuchan las alarmas de evacuación. Muy bien. Escribe Roberto Andrade, Bahía de Talcahuano es una taza de leche en estos momentos, dice, alerta preventiva en Costa Bío Bío. ¿Y sabe por qué? Porque hay estudios que demuestran que un terremoto de cierta intensidad en el norte pudiese generar un tsunami en otras partes, en otras partes de la costa chilena y al parecer el Choa va a extender. Voluntariamente hay gente ya evacuando, tenemos testimonios de la Serena, gente de Talcahuano, que al parecer está recibiendo una alerta que no sabemos si es oficial del Choa, de la ONEMI, o si algunos organismos civiles son los que han invitado a la gente a evacuar la zona costera, mire, allá en Talcahuano. Sí, quería agregar lo que está diciendo el Choa oficialmente, señala que hay alerta de tsunami para las costas de Chile, así que lo que se puede esperar en los próximos minutos en que empiece a evaluación a las zonas altas en las distintas costas del país, no solamente en el norte como estábamos mencionando nosotros, escuchábamos la sirena que se insiste con eso en Iquique, sabemos, ahí está nuevamente la sirena, la escuchamos a través del corresponsal y su teléfono celular, está pasando en Antofagasta por aviso al celular que les llega desde la ONEMI, nos avisan a través del Twitter, con Arica no nos hemos podido contactar, se habría sentido muy muy fuerte en Arica y es por eso que al parecer la red de teléfonos está abajo, pero el Choa estaría señalando que hay alerta de tsunami para las costas de Chile, así que vamos a seguir pendientes de eso para ver qué se dice y me imagino que habrá una reacción rápida en la oficina de emergencia, hasta donde nos decía el vocero de gobierno se trasladó al subsecretario del interior para empezar con todos los protocolos de emergencia en casos como estos, sismología de la Chile y quiero revisar nuevamente Pato Muñoz lo que dice sismología de la Universidad de Chile porque hace un ratito que actualizaba la información y hablaba de un temblor de 7,9 grados, esto a los 80 kilómetros al suroeste de Cuya, si uno lo ve en el mapa que pone el mismo centro sismológico de la Universidad de Chile, esto es un sismo con origen en el mar y es justo entre las ciudades de Arica e Iquique, las costas chilenas. Así es, Felipe Muñoz, nuestro corresponsal en Iquique, es el que está con un teléfono celular allí, por eso se escucha el ambiente de esa alerta de tsunami que escuchan hasta ahora los iquiqueños, 7,9 en la escala de Richter, Felipe, ¿estás moviéndote en automóvil ahora? No, en este momento me encuentro a pie, ya estoy en el sector del Estadio Tierra de Campeones, mucha gente, mucha gente, personas con linterna, con su kit de supervivencia, pero bastante disciplinada la gente. Yo calculo que en este sector hay aproximadamente 3.000 personas, también se encuentra una unidad del puerto de bomberos, se encuentra también carabineros, se encuentra bastante tranquilo, bastante tranquilo que hay lugar. Dentro del nerviosismo y de lo que asusta una noticia de esta envergadura, es una buena noticia saber que la gente ha evacuado con calma y ha ido aprendiendo de estos protocolos. Felipe, quédate con nosotros, sigue en línea, nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y ya seguimos aquí en hora 20 informándole de este, directamente es un terremoto, digámoslo así, lo consolidamos así, 7,9 en la escala de Richter, dice sismología, esto al suroeste de Cuyas, es decir, entre Arica e Iquique, frente al mar.